Llamó para reservar ahora para la revisión médica del visado, para ir a Australia. María, Bru, 45... Lo siguiente que tienes que hacer es pedir cita para la revisión médica al centro que tengas más cerca. Sobre todo tienes que llevar el papel que te da inmigración con el número o la referencia de tu visado. Hay que traer el pasaporte, la persona y sobre todo las señoritas y señoras que no tengan la regla y nada más. La revisión es muy rápida. María, Bru. Sí. Hay unas básicas que se hacen, diríamos, mínimas, que es el conocimiento médico por parte del médico, que en este caso soy yo, el doctor Navarro o la doctora Palau, que somos los médicos autorizados por el gobierno de Australia. Te hace una mini entrevista, cuántos meses vas... Si te han operado, fumas, etc. Lo típico que te pregunta un médico. Y luego las pruebas están en función del tipo de visado que se solicita. La revisado de estudiantes, que es el número mayor de personas que vienen a hacer esa revisión, normalmente es un análisis que brinda la revisión médica, mirar una antropometría, lo que es peso, talla de vista, y luego una radiografía de toal. Luego el mismo médico te toma la presión, te escucha el corazón, te escucha la respiración, también te hace una foto. Está prohibido reírse, te tienen que ver las orejas y no puedes llevar gafas tampoco. Te hacen salir otra vez con una carpetita ya, que la llevarás durante todo el rato. Te hacen pasar a otra salita donde te cogerá una enfermera o otro médico y te van a pesar, te van a medir. Vuelves a salir, te vuelven a llamar, te van a mirar la vista, vuelves a salir y les tienes que dar una muestra de orina. Y cuando has terminado esto, te hacen ir a la radiología, donde te hacen una placa del tórax, para ver si tienes tuberculosis. Australia es un país libre de tuberculosis, tuberculosis es una enfermedad infecciosa muy contagiosa, y entonces quieren permanecer en lo posible con cantidad de tuberculosis cero. Pero vamos, que casi nadie le encuentran nada, me comentó el médico. El 98-99% son resultados normales. No puedes impedir de momento a nadie. Un par o tres de casos de personas con tuberculosis hicieron el tratamiento, luego pasaron la revisión, certificaron que no estaba activa y pudieron ir. Se hace constar, sobre todo esto también, porque tienen que constar todos los medicamentos que tienen que tomar para un tratamiento crónico. Si eres diabético, hipotiroideo, hipertenso, etc. Todo esto lo tienes que poner cuando haces tu solicitud. Son 150 euros. Eso siempre que hagas la básica, que es la que yo he explicado. Si el médico te hace estas pruebas y te encuentra algo más, lógicamente tendrán que hacer más pruebas y el coste será más elevado. Se puede ampliarse el estudio, si el análisis de sangre o lo que requiera. O lo que el gobierno de Australia también, en función de que hay personas que al solicitar el visado, o dice que tienen tal o cual enfermedad, entonces ellos me amplían el estudio para poder enviarles el certificado módico. En mi caso tardaron un día solo a probármelo. O sea, tú vienes a la revisión y en 24-48 los reds lo tienen, en 48-72 horas te dicen el ok o no. Y entonces, inmigración, te envía un documento y ya tienes el visado. Tres días para ir. Estoy un poco nerviosa ya.